de los amigos de Caracol Radio que nos dice que Antioquia decreta toque de queda 12 horas diarias desde el miércoles santo con el respectivo crédito vamos a ver que nos dicen los muchachos dice Gobernación de Antioquia confirma las medidas que aplicarán durante los días festivos de Semana Santa ante el aumento de casos activos de COVID-19 oído, primero toque de queda todos los días desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día eso nos lo había contado aquí el pantallazo de Don Freddy que nos colabora aquí, coordinador de piso empezando en la tarde del miércoles santo mañana, mañana miércoles desde las 5 de la tarde hasta el otro día y eso se va hasta la madrugada del lunes de Pascua ¿me entendiste amigo? ¿de qué horas a qué horas? de 5 a 5 12 horas toque de queda es decir, encerraditos donde estemos si está en Medellín, en Medellín eso es para todo el departamento sí, porque es de Gobernación de Antioquia punto 2 ley seca durante los horarios que aplica el toque de queda ¿oyó? mismo horario de 5 a 5 y tercero mantener la medida de pico y cédula para comercio a ver qué más dice por aquí Antioquia reporta 89% ocupación ya lo contamos ¿qué tal si escuchamos al gobernador que lo tenemos por acá? ah, adelante a Nando escuchemos a Nando a Nando para los amigos el doctor Luis Fernando Suárez adelante vamos tomando van a regir para todo el departamento de Antioquia esto en ese propósito de ser solidarios y de entender que las camas de Medellín las camas de Río Negro las camas de Caucasia son también las camas de cuidados intensivos de los pacientes del suroeste o del nordeste o de las otras subregiones del departamento en primer lugar pensamos que es muy importante enfatizar la principal medida hoy es el autocuidado las medidas de protección personal no hay duda que hemos bajado la guardia no hay duda que nos hemos descuidado y que el virus sigue presente y que hoy está presentando un contagio de muchas personas y que está conllevando a esa mayor ocupación de camas de cuidados intensivos entonces el primer llamado enfático es a no bajar la guardia a seguir teniendo las medidas de protección personal de manera muy rigurosa no es conveniente realizar reuniones familiares no es conveniente salir a los municipios a hacer turismo de manera enfática lo debemos decir e igualmente invitar a los alcaldes como lo hicimos en la reunión a que nos ayuden en la socialización de las medidas restrictivas que se tomaron la primer medida toque de queda en todo el departamento de Antioquia esa medida empieza a regir a partir de mañana miércoles 31 de marzo a las 5 de la tarde y hasta el 1 de abril a las 5 de la mañana y así todos los días hasta el domingo 4 de abril desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del lunes de Pascua al lunes 5 de abril es decir que hay una medida de toque de queda todos los días de 5 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente ahí está sí señor amigo mío firmado publiquese y cúmplase así es la cosa así de sencillo no amigo mío entonces 5 de la mañana a cambiar los planes a cambiar los planes no 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 ya para que se va a ir para alguna parte los que están de paseo por allá ya saben que bien queriditos 5 de la tarde todo el departamento a 5 de la mañana ley seca toque de queda ¿sabe que me preocupa a mí? ¿qué? que las rumbas y las reuniones y las demás se van a trasladar a las unidades residenciales y a las casas porque es que somos así no se puede decir hagamos una rumba aquí en la casa venite para acá para la unidad mía venite para el edificio aquí hacemos en el parque una rumbita tal cosa eso está pasando no 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 nos disciplinamos no somos